Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballola en la sabana, porque es muy despreciado por eso, no te perdono llorar, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. You know when you start with mild, then you go on to spicy, then you go on to hot which is pretty hard, then you go on to blue totos which is a really big challenge. Lo que te ha gustado es que te ha gustado, te ha gustado el mal en el destino, te ha gustado lo mismo ya callar lo mismo soy yo, no te encuentro al abandono, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro si de nada, lo mismo ya callar. They're spicy and hot and blow your top in them, they're harder and you have to use all your max brain power. Bambolay, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque. Bambolay ya, porque. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente es vivir así. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente. Bambolay ya, porque mi vida yo en la frente.